Parece que la falta la chutará Ceballos, pero lo que hará Dani es organizar la estrategia del lanzamiento. Vamos a hacer una pantalla de tres. Le pegas tú y tú a la baseras el cebo. Karim coloca el balón ahí. Calero aún discute que sea falta y expulsión. Benzema replica que está clarísimo. Es cuando llega Militao con nuevas órdenes desde el banquillo. La chuta Karim. La idea está clara y Ceballos insiste. Tres en la barrera para dificultar la visión de Cabrera. Portero de urgencia. Para que no vea salir el balón. El lanzamiento de la falta se alargará aún más, porque Oliván está realmente enfadado. Benzema se lo lleva aparte y logra tranquilizarlo. Es el momento en el que Ceballos organiza la pantalla. Rodrigo no te despistes. A unos metros. Vinicius también marcha hacia esta misión inesperada. Bajo palos Cabrera monta una barrera que no servirá de nada. En la frontal se quedan Karim y Álava, que aún tiene ganas de pegarle pero que se rinde con este entonces la chutas tú. Se incorporan Kamavinga y Chouameni, que también tienen opinión sobre cómo ejecutar el lanzamiento. Mientras Benzema carga el lanzamiento, Ceballos despeja su zona. Cabrera no ve salir el balón. Y poco puede hacer. Ceballos mira saltando al banquillo porque el plan, el plan de nuevo urdido por Davide unos minutos antes, ha salido a la perfección. Benzema vuela hacia el córner seguido de todo el equipo que celebra a lo grande el tercer triunfo consecutivo a domicilio. Finalmente Ceballos, cada vez más asentado en los planes de los Ancelotti, busca a Karim para rememorar el gol recién cocinado. ¡Gracias!